Música Aquí en Campamento Municipio del Norte del Departamento de Antioquia se viene realizando la construcción del Plan Maestro de Acueducto y Alcantarillado con recursos de la Gobernación de Antioquia y de la Administración Municipal. Es una obra con recursos del municipio, con la ayuda del departamento y Aguas de la Prosperidad, también con la ayuda del Gobierno Nacional. Estamos generando empleo, más de 70 empleos directos. En este momento ya va en un buen avance el proyecto. Esto significa dejarle al municipio nuevas calles y un nuevo acueducto de alcantarillado que estoy seguro que va a ser para muchos años más. Entonces, esto es una obra que resaltamos y que es de muchísima importancia, que nos genera empleo y nos genera una estabilidad, tanto en el tema de acueducto de alcantarillado, porque consideramos que eso es lo más importante. Estábamos encima de una bomba de tiempo, un acueducto de alcantarillado de más de 70 años, que lo más probable en cualquier momento íbamos a tener dificultades con el tema de las viviendas. Finalmente, se viene construyendo la primera fase del plan maestro de acueducto y alcantarillado que cobija al 80% de la población de este municipio. Esto da la información desde Campamento. Retorno con ustedes a estudio para que continúen con más información a través de Teleantioquia Noticias, que se emite por Teleantioquia, mi canal.